Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy van a verme sufrir y a la vez van a verme disfrutar. Así es, el día de hoy voy a comer alitas, pero picantes. A mí me gustan las alitas picantes, pero no tan picantes. Sin embargo, las pedí más picantes de lo normal. Así que el día de hoy estamos con todas estas hermosas personas porque cada vez que me ría, me voy a comer una alita. En fin, espero que dejes tu hermoso like a este video. Y recuerda, si llegamos a unos 5.000 likes, hacemos una segunda parte, pero en esta ocasión puede ser, no sé, Johan comiendo habanero. Deja tu like, suscríbete y que empiece esta mamada de video. Bueno, vamos a empezar entonces con esos memes. Vamos a ver si me hacen reír. Vamos a irnos a la parte de memes. El Razo McQueen. Dios mío, casi me río de esta pendejada, por Dios. Ya estoy lista para vacunarme. Muy bien. Ok, ya estoy lista para vacunarme. Perfecto. Solo voy a decirle al Carlico. Pobre Carlicito. Dios, en serio me reír de esa pendejada. Gente, si me demoro bastante comiendo la ala, no me jodan. Joder, es que es una pinche ala, ¿eh? Ay, qué rico. A ver, pues, si está picante. Se me atravesó el hueso en la mitad de la boca. Ay, me tragué un hueso. Gente, estamos abriendo los memes, ¿no? Cringe. Yo definitivamente no sirvo para ser creador de contenido como me río de estas estupideces. A ver, vamos a la siguiente ala, gente. Este, al parecer, esta ala es un poco más picante. Uy, güeputo, así está picante. Está rica, pero picante. No dejo ni el tuétano, mi amor. Marica, esta está más picante que la anterior. No es joda. O impresionas el botón del emote por accidente. Casi, casi, pero no, no, me voy a hacer reír. Ay, no, güey. Gente, estos videos son malísimos, por Dios. No me puedo hacer reír una mamada de estas. Si esto me hace reír, cierro este canal de YouTube. Monoculón. Chinga todo. Putos memes culeros, de verdad. Bueno, vamos a echarnos otra ala en la boca. Estoy bien goloso hoy, eh. Ay, como la aprieto, eh. Sáquese a la verga, eh. Me la vamos a comer entera, ¿listo? Toda entera. Entera. No, no fui capaz. Ah, me pica. Ah. Se me están bajando los mocos, gente. Gente, no hagan eso entre parejas, en serio. No, joder. Ahora sí me está picando. Esto está llegando tarde. Esperen. Uy, esperen, sí. Mi novia comió chile. Ah, pica. Ah, pica. Pues sí, pica. Yo comí un chile. ¿Qué le dijo un globo a un cactus? No sé, ¿eh? ¿Qué le dijo? Ah, no. ¿Qué? ¿Qué le dijo un globo a un cactus? Ay, Dios. A ver, a ver, me voy a meter otra. Sí, yo no me he reído el chiste, sino de la estupida vieja. No, no, otra vez no. ¿Qué hace Batman haciendo eso? Ricardo. No, este no me hizo reír. Vete a la verga con tus memes culeros. Amigo, te regalo un dólar o se lo duplicas a la siguiente persona. Pásame el dólar. ¿Qué siguiente persona? Diamante para el free. Ala, ala. Ala, ala. No más memes de Free Fire. Es que me dan tanta risa, puta y moti. Moti, senzana. Maldita sea. Me como la punta, ¿verdad? Toda la punta, ¿listo? Luego de eso nos comemos el resto, ¿vale? Luego de la punta te comes el resto. Ok. No hay forma heterosexual de comerse esto. Lo siento. Listo. Limpia. Necesito agua, peren. Buena gente, acá. Hola. Hola, monuelito. Palma, te me tomen. Conmigo, no van a... Ay, Dios, ¿por qué? Yo pensé que esta señora estaba visca, lo siento. Casi me río por eso, en serio. Vea, mi boca toda ya hinchada, gente. Mi boca está... Dicen que con este filtro sales más guapo. Otra bolita. Dios mío, me estoy riendo de las cosas más pendejas el día de hoy. Vamos a tragarnos esta entera. Voy a dejar de decir eso, es que sí suena muy gay. Uy, huevuda, hasta sí me picó. No, me estoy convirtiendo en osito Perú. No. Petito, petito. Petito, petito, petito. Dios, esto es de la verga, ¿verdad? Deja tu like para que yo pase al psicólogo y sobre todo que no tape el baño. A ver, me la como. Ahí voy, editar, mételo de cámara rápida. Joder. Estas alitas viene más papa que alita, vean. Vean el montón de papa que le echaron. Estoy embarazada. ¡Estúl mirad! Te dije que no salieras con tu domingo 7. Hijos de puta, no mames, le dieron la jeta, pobrecito, está solo embarazado. No, Mickey, me voy a caer. No, mamá. Hijo de puta. Pobre. ¡Damián! Baja las piernas de abajo de la tija. ¿Qué? Estoy grabando. Debe ahí, ¿eh? Estoy grabando. Bueno, baja las piernas de abajo de la... De arriba a la... ¿Por qué? Acabar esta mamada de memes del día de hoy. Me la trago entera. Y bueno, amigos míos. Este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado este video. Y si quieres que explote de comida en otro video, déjamelo saber en los comentarios. Deja tu hermoso like y suscribe. Ay, no, el aire, perros. Déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Creo que el baño se va a tapar esta noche de verdad, gente. No puedo dejar de ejercitarme. Elige alguno de estos dos videos, por favor. Elige alguno de estos dos, por favor. Este que no puedo. Dale. Elige alguno, guacho. Dale. ¡Ya!